muy buenas chavales bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos de nuevo a otro vídeo de the forbidden art os comento la última vez lo dejamos en la puerta de una de una grieta que es al final del bosque corrad que 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 es este lugar y esta ubicación vale si entramos aquí entramos directamente en la mina abandonada vale donde salimos al final del bosque corrad y nos dice que bueno que si le vamos a llenar los bolsillos de oro pues bien hay un pequeño contratiempo el túnel que lleva el geomago está bloqueado tendrá que abrirte camino a través de los antiguos túneles de la mina al este del paso así que nada miramos un poquito por aquí aquí parece que no hay nada directamente nos vamos a la mina y nada vamos a vamos a hacer la mina abandonada para que nos encontramos por aquí y lo dejaremos por aquí vamos a ver vamos a ver que nos encontramos vamos al lío cuidado cuando estén cuando estén en azul que nos pegan un toque y nos pegan un daño importante hay que tener mucho cuidado vale perfecto vale bastante fácil vale oh le he dado tío que que falso tío dame vida anda a ver si me dan un poquito de vida vale no bueno pues vamos a seguir por la mina por aquí ahora es estacao y y al siguiente parece que bajamos creo creo que podríamos hacer ahí un chanchullo quizás lo sabía no sé con qué motivo con qué finalidad vale hay que tener cuidado con el con el techo vale matamos rápido y fácil a al morfilaguillo abajo hay plataforma vale aquí también hay cosas no uff no me tengo dentro de la pared casi loco hola a ver abajo hay cosas y adelante hay cosas hay muchos caminos hay muchos caminos hay que tener cuidado y hay que mirarlo todo vale uff no voy para abajo voy para abajo primero vale no sé si aquí también hay oro como en como en la región anterior es probable vale sí perfecto ¿cuántos hay aquí? hay 10 también uff tiene pinta de que va a ser grande tiene pinta de que va a ser una zona también tiene pinta de que va a ser también una zona grande y aquí va a ser difícil que consigamos el 100% vale por aquí vale oh shit muela vale hay que tener un poquito de calma vamos a calmar ¿vale? vamos a calmar vamos a jugar vamos a jugar tranquilo vale que no hay prisa no hay prisa como la fabada hay 3 vamos a meternos aquí vamos a esperar al que venga de atrás ahora sí ahí lo tenemos ¿tenemos? vale 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 por aquí no hay nada no hay nada mapas un poco raro vale este lo estamos esquivando un poquito mejor oh rara loco ven para acá crook ahí está eeeh uff vale eeeh no sé qué hacer tío hay tantos sitios por los que podemos ir aduken vale por ahí se puede bajar y por ahí se tiene que poder subir no por aquí tiene que haber algo me voy a arriesgar aunque aunque muramos pero hay que hay que intentar conseguir todo el oro vale que se pueda para habilitar todas las zonas efectivamente segundo oro era bastante importante bastante importante todos los oros si queremos desbloquear diferentes misiones ahora vale hay como diferentes hay diferentes submisiones así que vamos a intentar conseguir todo el oro que podamos podemos ver 100% perfecto si no pues o si no pues lo que podamos por lo menos el 90% de oro vale vale el camino se ha bloqueado hay un conjunto de interruptores en el cuarto más adelante quizá necesitan ser activados por un orden particular para desbloquear la puerta no soy bueno con estas cosas pero apuesto que tú podrás descifrarlo porque no das un bitazo alrededor y me avisas si consigues algo interesante vale hay un hay un también un plataformero con rollo puzzle vale vamos a bajar no sé que hace eso vale eso ha subido algo aquí puede bajar vale aquí no hay una cheat ahí tampoco vale eso ha subido eso eso ha subido eso vamos a ver realmente no tengo ni para joler idea de lo que estoy haciendo ¿vale? no sé si en algún what vale 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 ya creo que sé qué pasa vale vale vamos a sí 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 creo que sí se puede ser no estoy seguro no estoy seguro ¿se puede meter esto aquí? vale ahora lo entiendo vale 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 perfecto una tontería de puzzle pero algo entretenido la verdad subimos aquí aquí al lado se tira la piedra what súbeme loco se tira la piedra lo bajamos hacia abajo y activamos el otro interruptor pero ¿por qué no me deja tirarme? nada voy a ir por el otro lado ¿esto bajaría? no subiría solo vale fácil ahí está y esto abre la puerta ha sido bastante fácil la verdad yo esperaba un poquito más de dificultad pero no ha sido tan complicado eso fue algo complicado pero sabía que podía contar contigo esta área es el sueño de un minero me reencontraré contigo en un momento tengo algo de espeleología que hacer muy bien what the fuck puto susto what joder empezamos empezamos la cosa dura ¿no? parece parece que se empieza a poner la cosa un poquito más delicada ¿no? necesito fuego ya lo que hace escucho que algo vale algo está como bajando oh shit si quiere mirar primero allí he dado yo primero tío muchas cosas tío muchas cosas en este nivel tío vamos a subir primero por si hubiera algo no sabemos realmente si no hay que ir por el otro camino sin más vamos a ver que nos encontramos arriba vale aquí a la izquierda puede que haya oro aquí arriba y el camino salga abajo vale me ha quitado un poco la vida ¿me das el oro? coge el oro chaval vale 3 de 10 uff ¿qué se te quedas ahí? vale y muero que grande hay que hacer un doble salto ahí abajo ¿eh? realmente me da igual no, no puedo no se puede hacer un doble salto para amortiguar ¿vale? a ver a ver si me dieron un corazoncito otro va a aparecer aquí mismo no vale ¿what? ¿hola? ¿por qué? ah, vale es que me tiró una cocción como a distancia uff vale, vale no tenía ni idea de ese ataque como tal no tenía ni la más remota idea de ese ataque a ver ¿what? ¿qué? ¿qué ha pasado ahí? ¿el doble salto para cuándo? ¿y el doble salto para cuándo? ahora sí menos mal que me la he hecho gracias ¿y el doble salto otra vez para cuándo chaval? ¿por qué cojones no hace el doble salto tío? no entiendo ¿qué? anda, llévate eso puesto ahí van a casa vamos a esperar un poquito a ver si viene ahora el murciélago viene el otro vale aquí arriba hay cosas pero allí ¿what the fuck? pero allí abajo también hay cosas no tengo que mirar abajo vale no hay problema morir 20 veces eso no es importante como tenemos ahí los puntos de guardado automático voy a probar vale parece que no hay nada parece que no hay nada necesitaremos una habilidad especial ¿vale? así que vamos a pasar de eso aunque aunque vamos a mirar aquí abajo vale me diréis que ya está muriendo mucho sí, estoy muriendo mucho porque tengo que inspeccionarlo todo aquí no se sabe nunca en qué pequeño rincón puede haber algún tipo de de sorpresa vale y prefiero investigarlo todo pero por qué tío no pega bien vaya shit vale por aquí tiene que haber otro oro seguro vale vale si no lo hago todos los ataques seguidos what the fuck joder pues sí que están atravesados aquí los oro en la en la mina 4 de 10 solo tremenda locura compadre tremenda locura compadre vale pues vamos a ver que nos encontramos por ahí vale aquí hemos estado ya vamos para arriba vale por aquí y queríamos ir por la izquierda ¿no? vale what the fuck una cien perro dame un corazoncito ¿no? gracias vale es que cuando nos viene el aire no pega no pega un ataque lateral pega un ataque hacia abajo pega como un espino hacia abajo eso no me mola hay que tener cuidado vale estamos viéndolo por la gota que cae la escucháis uff no se quita tío que le quita el loco otra vez pero que no encima encima no lo hace lo peor de todo es que si golpeara bien no hace el doble salto me encanta dame un corazon por favor o estoy muerto vale uff era de araña uuuh que hace loco guau flipa compadre por lo lento que va flipa para moverse ahí tío flipa vale ahí muere venimos el corazoncito voy a ver si por abajo vale por abajo no puedo ir perfecto eso lo tengo controlado vale ahora lo hemos hecho bien yo creo que igual que antes pero pero según nos dice la máquina nope vale aquí podemos saltar pero no hay una miedo compadre por lo menos podría haber lingoteo algo no se no se cual es la finalidad de que haya un islote vale aquí hay otro islote en plan para descansar no lo se es que no lo entiendo vale eh podría dejarme morir vale no hay pinchos y ni pinchos vale puedo ahí lo llevas te lo llevas puesto hermanito otra vez ahí hay fuego abajo tiene que haber algo vale arriba definitivamente parece que no hay nada vámonos para abajo corre 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 vale eh uff un momento un momento me cago en mi vida que absurdo tío que absurdo eso tío que hay como una pequeña isla tío es absurdo porque no hay nada what vale parece que no si no estás enganchado no lo tiras no lo sé no entiendo ahora sí ahora sí no lo entiendo tío habéis visto que se ha quedado un tiempo parado sin tirar fuego y ahora de repente ha vuelto a tirar fuego no lo entiendo bueno serán dinámicas que no termino de comprender todavía del juego vale chaval a ver si a ver si vas a morir antes de empezar doctor eres doctor lo tonto lo digo por mí no por otro vámonos vale ahí ya he estado no hay una mierda aquí no hay nada tampoco vámonos para abajo otra vez se queda ahí sin tirar fuego y de repente pan tira fuego otra vez porque me da la gana espera espera tranquilo sin prisas sin prisas vale aquí puede que haya algo y allí what que no he visto a esa araña mirando el puto mapa tío venga dame el oro guardad la partida 5 y 10 madre mía compadre vale perfecto ahora ¿dónde voy? ¿saltas? no sé si realmente hay algo ahí abajo no puedo verlo vale no hay nada por ese lado what the fuck menos mal que el punto de guardado estaba debajo que como vi mirando el mapa no me da tiempo a ver los enemigos ahora sí me tira claro que sí dame una vida anda no me da nada vámonos para arriba tres bolas de fuego para matar a un hippie qué bien no está nada uff muérete oh puta vale uff vale perfecto oh shit oh shit claro que sí entra acá murciélago quiero eso a que muero para cogerlo vale ahora sí vale muerto dame un poquito de vida gracias gracias este sí me da sí gracias loco thank you man vale por aquí parece que no hay nada ¿no? no eh pinchos ¿no? efectivamente voy a mirar ahí arriba a ver si hubiera algo que no hay nada oh 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 mierda lo he visto otra vez en un ciélago vale ahí sí hay vale ahí hay algo pero es fácil porque subo con la escalera mi pregunta barra cuestión muero no, no muero uff aquí sí puede que haya algo ¿eh? vale otro lingotito primo 6, baby oye pues está costando ¿eh? compadre no os creáis que uff vale eh ahí arriba tiene que haber algo pero no sé si voy bien para arriba o hacia el lado o guardado no voy para atrás no me fío ni un pelo ni un pelo uff María la madre oh que baja es un murciélago inteligente es un murciélago en la tercera evolución del Zubat su puta madre baja baja ahora que me coges una B no 7 ¿sabes? vale por aquí tiene que haber otro oro ¿no? dime que sí ¿no? ¿what? no, mejor vas hombre dame ese oro primo 7-10 no está mal no está mal no está mal no está mal yo pensaba que iba a ir peor pero que me caigo ojo que está yendo bastante bien pensaba que nos íbamos a dejar bastante oros por ahí en la recámara pero no pero estamos cogiendo yo creo que vamos a llegar creo que casi todos o todos al final vale un punto de guardado que nos viene perfecto no necesitamos nada este vale pincho y tiran fuegote aquí igual y aquí igual estamos llegando al final por el cambio de cámara o algo creo ¿no? no what? no vale vale pues no es difícil matarlo ¿eh? ahí arriba puede que haya algo mierda soy tonto chaval dame una vida tío me has quitado dos cabrón vale estoy muerto estoy rengenerado de nuevo he pegado yo antes pero bueno lo discutiremos no me da vida vaya por dios lo sabía tío lo sabía que me mataba ese murciado lo sabía realmente si yo no mato a esta gente pasa ¿no? ¿por qué estoy intentando matarlos? parece como si me fueran a dar algo pero parece que no me van a dar una mierda tío no entiendo por qué intento no entiendo por qué me pongo ahí la paranoia de intentar matarlos y tal a la de arriba bájate vale no baja tengo que estudiar su movimiento hijo de puta me va a dar me va a dar por culo ¿no? ¿puedo tirar para arriba el fuego? no no puedo vaya gilipollez de zona y lo que le tengo que coger es el lado es loco voy a estar dos horas ahí contigo porque si me dieras algo no entiendo pero pero si no me dan nada soy una gilipollez de fase y estoy ahí rayándome con el puto murcielaguito ¿sabes? ya está viendo hacer el troll vale allí puede haber cosas otra vez la mierda del stum ese para abajo vale esto aquí interesante cuestión esa interesante cuestión vale uff vale perfecto ahora uff me cago mi puta vida me cago esto pesado loco te vean como estuneado tío vale ahí puede le he dado pero no pasa nada ahí puede que haya algo y ahí hay pinchos pero ¿dónde voy tío? vale otra vez el puto murcielaguito que no lo vea tío eh dame eso anda voy a voy a probar ahí abajo tío creo que ahí puede haber otro oro eh espero que haya otro oro vale que andor no 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 está nada mal pero para hacerlo en modo completista requiere mucho tiempo porque estamos invirtiendo demasiado tiempo vale arriba puede que haya algo vale en este lado no pero en el otro quizás sí vamos a mirarlo vale vale no hay nada bueno había que mirarlo había que mirarlo igual que ahí abajo puede que haya algo no vale vale pues bueno pues lo hemos mirado hay que mirarlo si queremos ir a por el si queremos ir a por el 100% de eso hay que mirarlo tío eso es así compadre 9 y 10 nos queda uno y además nos tiene que dar poquito para terminar me voy a tener que ir a andar no tío no vale ponéis a la zona vale ahí te queda el loco vamos a ver ahí a la izquierda puede que haya algo vale no no pero allí a la derecha sí vale tío date prisa uy la leche no sé realmente por qué lado coger tengo una duda una duda existencial de por cuál de los lados de por cuál de los lados coger realmente porque abajo parece que hay cosas pero también me da que el oro puede estar arriba a la izquierda voy a coger primero arriba a la izquierda uff he cogido mal tío he cogido mal lo sabía lo sabía vale por la derecha arriba hay uff esperamos y ahora sí sube 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 vale tanto dolor de cabeza para esto arriba hay algo tío no sé si es el sitio adecuado pero había que ir no sé si es aquí o dónde tío what the fuck ojo que lo mismo nos estamos yendo al sitio erróneo y no subimos otra vez y no subimos otra vez eh ya te lo digo yo aquí no hay aquí no hay ahora seguro aquí no hay ahora seguro Y no es Me da igual morir Me da igual morir porque tengo que ir atrás Tengo que ir atrás Tengo que ir atrás Esto es para acabar la misión seguro Y yo quiero What the fuck Vale Es aquí eh Aquí tiene que estar Vale aquí no está Va a seguir bajando Aquí parece que tampoco Pero hay que seguir bajando Que yo estoy seguro que aquí el oro está aquí abajo Uff El oro tiene que estar ahí abajo A la derecha arriba seguro Mira aquí A la derecha arriba Aquí por aquí Estaba segurísimo Vamos que tenía que estar el oro ahí GG Vale pues ya tenemos 10 de 10 Vámonos al final de la misión Vamos a ver si nos encontramos con el Nigromante o con no sé quién Vamos a ver que hubiera ahí Que realmente no hay nada Pero nos ponen ahí un camino para engañarnos ¿No? Hijos de puta Qué cabrón Vale ahora para arriba Para arriba Para arriba Sube Quedó Corre Ahora corre Ahora corre WTF Hijo de puta Que no se quiere enganchar ¿Sabes? ¿Dónde estás loco? ¿Dónde estamos? Vale estamos en el oro Vamos a ver si somos capaces de hacerlo bien A la primera Bueno ya sería la segunda en verdad Corre Joder tío No puedo Corre No entiendo tío No entiendo por qué no quiere subir No entiendo por qué no quiere subir eso Tío Realmente No lo puedo hacer Lo podría hacer casi así a lo bruto Pero sería ya Sería piquísimo ¿Sabes? Vale Vale pues al final lo hemos hecho A lo bruto Vale Ya que Vámonos Vale es por ahí arriba Estamos ya en el final Vamos 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 Vale cállate 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 Perfecto Gigi Un poquito de vida ¿no? Vale Gracias Ahora si nos vamos para abajo Con 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 el ascensor Con el montacarga Más bien dicho Y ya estábamos ahí En la entrada En la entrada final Lo dejaremos por aquí Y ahora empezamos El directo de Overwatching Venga Venga vete para arriba Vamos a ver Vale 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 Este podemos matarlo Este podemos matarlo Este es el que Nos da realmente Un poco igual Saludo joven Es un camino largo y peligroso Hasta aquí Que podría haberte traído A verme El día este ha enviado Ella podría ser una amiga Pero tus acciones Han demostrado ser todo Menos Amistosas Han lastimado a mi guerrero Y dejado el rastro de llama Tras de ti Esto no es un campo de batalla Esto es nuestro hogar Mido un hombre por su fuerza Ciertamente tuviste los medios Para llegar hasta acá Pero tienes la fuerza Para vencerme en la batalla Tu fuego no me asusta Y no me quemo fácil Así que veamos Cómo manejas esas padas tuyas Ha pasado un tiempo Desde que tuve Un contrincante digno Vénceme Y te daré eso que buscas Vale Primer toque Vale Vale No se le puede dar dos toques Vale Es de uno en uno Parece Solo uno Solo uno Es imposible darle dos Vale Viene Vale Ahora tira bola Vuelve con el Es un ciclo Vale Ahora tira bola Es decir Pone fuego y tira bola Las dos cosas Pero hay que ver Cuántas bolas tira Tira una Vale Ahora tira dos Vale Reventado Para tu casa Máquina Hay un fuego creciendo Dentro de ti Joven piromago Has probado ser digno Si el día te ha enviado Entonces haré lo mejor Que pueda para ayudarte Veo que te enseñé A disparar fuego Por más fuerte que te vuelvas Estará bien recordar Que el mejor ataque Es una buena defensa Te concedo el poder de la tierra Combinado con la flama Ahora puedes invocar El escudo de fuego Utiliza el escudo Como de la acción Ya que la flama se agota Siempre y cuando estés Bajo su protección Interesante Veo que os ha tenido Una pluma de Feni Toma la pluma Y llévatela a Elías Y ya sabrá que hacer Hasta la vista Ok Vale Pues no sé ahora mismo Donde puede estar Elías Así que nada Vamos a dejarlo por aquí Muchísimas gracias a todos Chavales Espero que os esté gustando Otra fase que tenemos Al 100% Vale La mina Creo que se llamaba Igualidad de Legión Mago Y nada Vamos a dejarlo por aquí Gracias a todos Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Chau Chau Gracias por ver el video.